Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, en el video de ayer de Yolo Aventura Faku de nuevo vuelve con Jimena Pero chicos, hay varias partes donde Estrella se pone super, super celosa Al igual que Celeste Y también están haciendo nuevos videos, nuevos TikTok que están increíbles Pero chicos, Faku vuelve con Jimena otra vez Y también aventureros, como ya había dicho Faku en otro video A él le gustaría, al parecer, estar con una de las hermanitas Aunque no lo dice totalmente Pero volvió con Jimena y Estrellita en algunos espacios Se puso super, super celosa Ya que ustedes saben que Estrella y él se abran por Whatsapp Y también vamos a ver que seguirá pasando con lo de Estrella y Faku Dureros, lo importante es que las hermanitas siguen grabando y también Baby Rick Y chicos, vamos a ver que seguirá pasando con Jimena y Faku Aunque Estrella y Celeste en el video Celeste se enoja un poco Estrella se pone celosa y vamos a ver que seguirá pasando También hay un TikTok donde Celeste mira con una mirada de cariño a Baby Rick Y Estrella se incomoda un poco Así que vamos a ver todo eso Y a ver el desenlace Porque Faku, al parecer, se siente confundido Aunque ahora volvió con Jimena No, tu peinado con pelos parados ¿Verdad? Los zapatos Hazme la cara de Rick Rick Entonces te voy a dar un 7 Siempre se copia de mí Pues la verdad es que me guste tanto el superhéroe Pero tratándose de ti podría ser una excepción Uy, Faku Eso sí te combina bien Estrella, Luna Se ve muy linda sol No, no te vamos a ayudar, Faku Conmigo no contes Vámonos, Luna Sí, me vestí así para que le dé likes a mis fotos ¿Por qué te comportas tan diferente? Es que vi que le diste likes a una foto de otro niño Un like no significa nada A mí no me gustan más niños Pero segura no eran más que un solo like Y además el niño se veía fachero No seas tonto Tú y yo estamos juntos Y no estoy viendo a nadie más Bueno, sí, exagero un poco Pero me veo con un flow, ¿cierto? Sí Bueno, chao Hablamos pronto Y ya me dijo Y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije No me parece, estás pasándote Pero qué idiota Ya no se disimula Tu recuerdo no se va